sean bienvenidos a este último capítulo de GTA Vice City donde pusiamos a jugar la última misión del juego y esta vez vine preparado con la minigón hombre la minigón cuesta 10 mil no está barata vamos a darle la última misión es como los jugadores de los jugadores o como la comida en una mesa pero como los amo, no quiero dormir con ellos, ok? pero ahora mismo tus hermanos italianos vienen de ahí para me con unos calos de cemento y yo... ¡Claro, Ken! Sete, ¿qué pasa? Lance, ¿qué pasa? Ya los amigos en el norte, Tommy. No te muy contentos de que te quedó su hombre. Están llegando para ver el negocio hoy. ¡Dios, han tardado más que pensé! Llegamos hacer esto final. No tenemos que dejarme que esto es mi operación. Mi. Ken, te obtengas el primer de dinero de counterfeit, y ponemos 20 mil en los bolsos. Lance, te obtenemos los chicos juntos. Tommy! ¿Por qué? No hay gran abrazo para tu amigo? Yo he tenido 15 años de la lucha. Estoy un poco rostoso en la etiqueta de familia. Oh, está maravilloso, ¿no, Tommy? ¿No me dijiste que tu templo te llevaría a tu problemas? Hay 3 mil en los casos. ¿Cuánto fue? ¿10? No, 11 hombres. Es como se llaman el Howard Butcher. ¿Te sentí a matar un hombre? ¡Uno hombre! Ellos sabían que yo iba, hijo. Tommy, Tommy, mira tu tono. Si alguien piensa que me arrepentas por ese conjunto de circunstancias. ¡Escúbamos el dinero! ¡Escúbamos el dinero! ¿Sabes, Tommy? Yo lo hice lo que puedo para ti. Lo brechce, lo llamé un favorito... Yo era tu amigo, Tommy. Yo esperaba que tu veas... ...y ver qué es bueno para negociar. Me confió, Tommy, y me decepció. Pero al menos alguien... ... en su organización de cabana. ... sabe cómo hacer negociar. ¿No es cierto, Lance? Sí, Tommy. Esto es Vice City. Esto es negocio. Ha, ha. Tú nos vendiste. No. Te vendiste, Tommy. Te vendiste. La verdadera caja está en la casa. Entonces, Tommy, ¿qué fue el gran plan? ¿Crees que voy a tomar la caja de la caja, guardar la cara, y correr con mi cabello entre mis pies? No. Solo quiero que te pierdas antes de que te maten. Oooo. Que se dejen venir. Déjense caer. Aquí estoy yo para darles unas buenas tundas. Que sepan que cochinero me tienen, era. Y luego. Se estaban tardando. Cohetas que aparezca antes, le voy a dar una tunda de esa. Bueno, a ver si se deja primero, ¿verdad? Ah, ay. Este es mi barrio. Pero... ... ... pues ya acabé con lance qué fácil fue acabar con lance la verdad a caray dónde fue eso y también será fácil acabar con ese güey ya estuvo tom me oh my god tommy what what happened what does it look like it looks like you're on your suit and Tommy that was a beautiful suit Tommy what on earth happened had a disagreement with a business associate you know how it is Tommy I have a disagreement I send them an angry letter maybe I pee in their mailbox I don't start world war three you know maybe you should speak to my shrink that stupid prick lance Tommy I never liked that guy okay he's neurotic he's insecure he's self-centered the guy's an asshole I'm glad you took him out I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either because there ain't no up north anymore it's all down south now wait does that mean what I think it means Tommy baby what do you think it means that we're in charge I mean that you're in charge oh Tommy you know Ken I think this could be the beginning of a beautiful business relationship after all you're a conniving backstabbing two-bit thief and I'm a convicted psychotic killer and drug dealer I know ain't it just beautiful pues listo otro juego más que acabo ahora como es tendencia voy a continuar con el GTA San Andreas voy a plantearme si hacer videos de media hora como he estado haciendo o hacerlos de una hora por eso de que dura el San Andreas un poco más que estos pero mientras voy a estar haciéndolos de media hora de cada episodio San Andreas y pues ya yo creo que sería todo la verdad este juego fue el primero que jugué como dije desde que inicié este juego este es uno de los tantos juegos que me han gustado y el primero que jugué que fuera para PC y verlo otra vez terminado da una buena sensación y sin más me despido no voy a hacer que vean los créditos finales solamente yo los voy a ver y sin más cuídense pasen el archivo nos vemos en el próximo episodio